Hola amigos bienvenidos una vez más a mi canal hoy tenemos una receta con pescado vamos a preparar bacalao a la portuguesa o mejor dicho bacalao al horno con patatas y verduras vais a ver que es una receta muy fácil y súper deliciosa quedaros conmigo hasta el final para ver los ingredientes y el modo de preparar y de paso os podéis suscribir al canal si aún no lo habéis hecho como sabéis es gratis y si vais a activar la campanita os va a avisar cada vez que subo una nueva receta empezamos con cortar las verduras cortamos la cebolla en juliana yo he cortado media cebolla mediana si os gusta con más cebolla podéis añadirle una cebolla entera apartamos la cebolla vamos a cortar también un trocito de pimiento rojo también en juliana cortamos también un trocito de pimiento amarillo y al final vamos a cortar también dos patatas medianas en rodajas no muy gruesas pelamos también dos dientes de ajo y luego los vamos a trocear en láminas finitas ahora vamos a poner una sartén al fuego vamos a añadir abundante aceite de girasol o el aceite para freír que estoy utilizando habitualmente y dejamos que se caliente muy bien en este aceite vamos a freír las patatas comprobamos con una rodaja de patatas y el aceite está caliente van a empezar salir burbujitas alrededor es el momento de añadir las patatas después de cortar las patatas yo las he lavado bien como veis las tenía en un colador porque así se va a eliminar el exceso de almidón removemos un poquito las patatas para que coja bien de aceite y luego las vamos a dejar a freír a fuego moderado pero no las vamos a freír de todo tenemos que dejarla como se dice al dente que esté un poco duritas porque luego las vamos a terminar de cocinar dentro del horno tapamos la sartén y de vez en cuando levantamos la tapa y removemos las patatas cuando las patatas están casi hechas se pueden comprobar con la punta de un cuchillo y si el cuchillo entra pero se resiste un poquito ya es el momento de retirar las patatas de la sartén ahora vamos a retirar parte del aceite de la sartén porque a continuación vamos a freír las verduras y no nos hace falta tanto aceite cuando ya tenemos menos aceite en la sartén vamos añadiendo las verduras es decir el pimiento y la cebolla removemos un poquito le vamos añadiendo también un poquito de sal y las vamos a pochar hasta que la cebolla se pone transparente cuando nuestras verduras están casi pochadas le faltan muy poquito vamos añadiendo también los dientes de ajo nos vamos a pochar muy poquito junto con las verduras porque como sabéis el ajo contiene muy poca agua y entonces se va haciendo muy rápido una vez que las verduras están pochadas le vamos a añadir una cucharada de pimentón dulce removemos muy bien para que no se nos queme el pimentón y luego vamos añadiendo unos 100 mililitros de vino blanco o rosado y vamos a dejar a cocer hasta que se va a reducir el alcohol del vino unos 3-4 minutos aproximadamente a fuego moderado mientras que vaya reduciendo el vino vamos a rectificar de sal y también le vamos añadiendo un poquito de pimienta molida el vino ya ha reducido ahora vamos apagando el fuego y apartamos también la sartén aquí tengo el lomo de bacalao yo tengo aquí para dos raciones a continuación lo que voy a hacer lo voy a secar muy bien con papel de cocina una vez que lo he secado bien lo voy a cortar por la mitad ahora ponemos otra sartén al fuego le vamos añadiendo un poquito de aceite de oliva y dejamos que se caliente muy bien una vez que el aceite ya está bien caliente vamos añadiendo el bacalao lo vamos a poner con la piel para abajo y lo vamos a marcar por ambas partes unos 2 minutos por cada lado le vamos dando la vuelta con cuidado para que no se rompa y lo vamos a dejar otros 2 minutos por este lado ahora vamos a cortar la sartén del fuego y a continuación vamos a añadir las patatas en una fuente apta para el horno las colocamos bien por toda la superficie ahora sobre las patatas vamos a colocar los dos trozos de bacalao le añadimos por encima el caldo que ha resultado del bacalao y al final lo vamos a cubrir con el sofrito que hicimos antes echamos también el aceite restante de la sartén y ahora vamos a llevar la fuente al horno que lo tenemos precalentado a 200 grados centígrados con calor arriba y abajo para unos 10 15 minutos aproximadamente y después de 15 minutos he sacado el bacalao del horno fijaros tiene una pinta estupenda y os digo huele genial os voy a enseñar un poquito como podéis ver el bacalao os digo está bien hecho las patatas también vamos es toda una delicia os invito a que preparéis vosotros también esta receta estoy segura que os va a encantar amigos hasta aquí la receta de hoy espero que os haya gustado este bacalao a la portuguesa y si es así no olvidéis de darle al like compartir el vídeo y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho con la campanita activada para que os avise cada vez que subo una nueva receta a mí me podéis encontrar también en facebook e instagram os voy a dejar los enlaces en la cajita de descripción donde también podéis encontrar el enlace a mi blog de recetas podéis entrar y si os gusta el contenido también os podéis suscribir gracias a todos por vuestra visita y por vuestro apoyo cuidaros mucho y hasta el próximo vídeo